El fútbol se inicia en la cabeza, pasa por el cuerpo y baja a los pies, nunca al revés. Y el regate es una muestra de inteligencia y de saber leer las jugadas, por eso se le adjudica el título de jugadores inteligentes a aquellos que saben llevar adelante este tipo de maniobras. Obviamente el fútbol es un deporte donde se debe priorizar lo colectivo sobre lo individual. Pero la suma de individualidades puestas al servicio del equipo es una combinación perfecta y el regate forma parte de las aptitudes individuales que, aplicadas de modo correcto, mejoran el juego de equipo.